Yo tengo que hacerle una crítica constructiva a su amigo el Dr. Fernando Flores. Mi amigo el Dr. Fernando Flores. Pedro Pablo Salas Hernández lo considero también amigo mío. Y es que se hable con granados. Nosotros no podemos seguir que nuestras autoridades no hagan políticas conjuntas. El tema de la plaza no es de Tuna, el tema de la plaza también es de la gobernación. Departamental. Pero ahora resulta que la política está primero. Porque yo soy del partido X, entonces yo no me hablo con Y. Luego eso ya no era de otra época. No, Orlando. No aparece ninguna... Esa es una de las debilidades del plan de desarrollo. Que no aparece por ninguna de las gobernaciones. Si nos paremos preguntando. Sí. O sea, somos una isla. La gobernación tiene su plan de desarrollo y también está luchando en la asamblea. Pero tenemos que articular los planos de desarrollo con Tuna. Tuna es la capital. A Tuna se nos está rezagando. Y si nosotros nos sacamos a Tuna... Oiga, no, pero mire que queda una inquietud grande. Si no fuera negocio vender todos los días frutas, ¿no estarían abriendo la cantidad de locales enormes con lo de plaza en diferentes barrios de la ciudad? Las plazas se las entregaron a unos intermediarios que valga todo el respeto para ellos. Pero las plazas se las entregaron a unos intermediarios que hacen con ellas un negocio privado. Unos intermediarios que encarecen las plazas. Claro. Es un pequeño grupo de personas. Yo no los estoy criticando, pero realmente ellos se acostumbraron a hacer una intermediación. Y las plazas, hay que intervenirlas eso porque las plazas tienen que ser una frontera abierta para que vengan otros comerciantes. Bueno, contestemos, Leadores. ¿Qué pasa con el terminal de transporte? ¿Será que sí vamos a ver terminales de transporte en Tuna? Porque Tuna no tiene terminal de transporte. No, Tuna en este momento tiene un paradero. Que es muy diferente a un terminal. Sí, claro. Tuna tiene un paradero y tiene unos terminales satélites que lo que hacen es generar un conflicto por usos del suelo y unos problemas. ¿Dentro de este plan de desarrollo vamos a ver algo con el terminal de transporte? Debilidad del plan. Se menciona. Hacer terminal, pero en los planes de desarrollo, Orlando, una estrategia como esas, que es tan importante, tiene que decir cómo se va a hacer, con quiénes, y con qué recursos. Y no aparece, Orlando. Me gustaría ahora que usted va a tener nuevas visitas de pronto en estos días de la administración, que le expliquen por lo menos a la opinión pública con quiénes piensan hacer ese plan de desarrollo, porque usted puede formular una meta, pero si usted no dice cómo la va a hacer sencillamente, o usted no la cumple, o sencillamente uno comienza a decir, o tiene algún guardado. Pero en el plan de desarrollo no hay nada. ¿Con quién se va a hacer el nuevo terminal? Pero, Orlando, en la reunión que tuvimos con el alcalde Fernando Flores, yo le planteé en representación de los nueve concejales, esta es una idea que me han respaldado los nueve concejales, que hay en el plan de desarrollo una iniciativa que considero mala para tú, y es entregarle el aeropuerto Rojas Pinilla al ejército para que haga ellos allá un negocio, un taller y una escuela aeronáutica de aviación. Pero, eso no está bien, Tunga no tiene predios para sus propias necesidades y equipamientos institucionales, como el terminal. Pero si la regalamos, ¿no? Pero si nos atrevemos. El revismo anterior regalamos. Y regalamos, mire, regalamos la policlínica, regalamos el SENA, regalamos... No le busco la lengua, porque usted fue los que peleó, exacto. No podemos seguir, mire, nos dijeron que iban a hacer la escuela de policía avial y no ha pegado el primer ladrillo. Pero ya estaba aprobado todo. Pero eso, y le dijeron al juez que ellos ya tenían la plata para arrancar desde el año pasado, y fíjense cómo le mienten. ¿Y a quién le preguntamos? Yo creo, Orlando, que vamos a traer a alguien. Porque Montejo está en Bogotá recibiendo condecoraciones. Imagínese esa barbaridad, me parece que son terribles cosas que... De primos, son familiares. Sí, son familiares con el presidente Santos, obviamente, en cuarto grado. Yo creo que Arturo... Es que como que a quinto no llegaron. Arturo es, puede ser la oveja negra de la familia. Sin embargo, dejemos ahí el tema. ¿Ustedes para el terminal qué propusieron? Yo le propuse al alcalde que gestionemos y adelantemos el terminal en el aeropuerto. En cambio, que el ejército se quede con ese bien, que es un, además, una arteria y es un... Pero eso es harto, eso es grande. Eso es bastante, es bastante. Allá podemos hacer... Allá el secretario de gobierno, el de ahora no, el que estaba en enero o febrero, tuvo que ir a detener unos piques, porque se reunían los muchachos por la noche a correr, como se dice, a correr carreras, con los carros, con María, y los encontré, inclusive a unos que estaban bebiendo. Claro, allá es muy peligroso. Yo he visto esos piques. Esos son terrenos amplios. A eso me refiero yo. Allá puede quedar determinado, Orlando. Fíjense que, mire, tiene todos los accesos, porque quedó sobre la avenida Perimetral, tiene acceso con la nueva avenida de la Gobernación, que se está construyendo, y tiene acceso por el norte, que está saliendo prácticamente al retorno, que sale frente a la avenida de Pirgua. Sí. Es un lote inmemorable. ¿Qué dijo el alcalde de esa propuesta? Le sonó, pero como ya hay un compromiso, pero esos compromisos hay que desbaratarlos. O ese compromiso le reporta plata al municipio. Nada, nada. Es seguir regalando las cosas que son del municipio, cuando el municipio lo necesitamos disparar institucionalmente, porque nosotros necesitamos arrastrar el desarrollo de Tumaja. Si nosotros seguimos entregando, parcelando la ciudad y regalando las cosas que son de todos, Orlando, mire, no vamos a tener o vamos a pagar muy caro. En ese momento no hay plata para comprar el nuevo terminal, el nuevo lote, si no se hace, donde se... Bueno, y la parte del lote, usted sabe, la parte del lote que quedó después de que regalaron el de la escuela, que era todo uno, uno solo era para un terminal, que al fin no se hizo para nada. ¿Ese lote en qué quedó? Bueno, quedó ahí como un activo muerto y Orlando, plata de crédito, ese lote lo compró Benigno, con el crédito de 11 mil millones de pesos. ¿No? Con el crédito de hacer varios programas. Le valió al municipio 1.300 millones de pesos. De ese lote, pues es la mitad, 100 hectáreas, 100 mil metros cuadrados, 10 hectáreas que regaló Arturo, quedan las otras 10 hectáreas para algún desarrollo. Mire, Orlando, nosotros tenemos que sacar las terrenterías del centro. Nosotros tenemos que sacar todos esos centros de mantenimiento vial que hay por todo alrededor de las avenidas. Nosotros tenemos muchas necesidades. Pero es que miren, les pusieron andenes anchos, saliendo hacia el barrio La Fuente, hacia Villa de Leyva. Les pusieron andenes anchos y yo en algún momento dije, pero un andén ancho aquí es para el señor de la mecánica, es para el señor que monta llantas. En eso se está convirtiendo. Es lamentable. El parqueadero, el andén ancho, es el parqueadero para que el señor cuadre el carro, desmonte la llanta o revise el motor. Entonces, la misma falta de planeación está volviendo a la ciudad un desorden total. Porque no se han habilitado espacios para esas actividades. Fíjese, Orlando, que aquí hay que reorganizar a Tunja. Tunja tiene que tener esas áreas. Bueno, nos quedan unos poquitos. Ah, no, ya no. Pero bueno, contestémosle a Samuel. ¿Qué pasó con la Avenida Colón? La Avenida Colón, Samuel, se levantó la medida cautelar. La comunidad se reunió con la juez que llevaba el caso. Esto fue a comienzos de este año. Se pidió el levantamiento de la medida cautelar. Hay unos conceptos que entregaron Contraloría Departamental y Contraloría Municipal contrapuestos. El caso es que la justicia, cuando ve que ya hay un daño, ellos prefieren resolver el daño. Y la juez, el séptima, el juzgado séptimo, toma la decisión de levantar la medida cautelar para que el contratista que tiene la plata desde el año pasado, desde el año, bien, desde el año, a comienzos de 2011 se le entregaron los recursos. Es un contratista que se le entregaron 2.300 millones. Yo estoy que está pidiendo más plata. 1.400 millones y a final del año pasado, Arturo le adicionó 800. Es un descaro. Es un descaro que esté pidiendo 50 millones para terminar la obra. Esa es una cosa, esas cosas malvadas que hacen contra la ciudad. Porque ese señor tiene toda la plata para haber terminado. Porque eso era una megavía. Pero le entregaron la plata estando eso detenido por un juzgado. Esa es la principal causa de una vergüenza. Le entregaron la adición. Haciendo una acción judicial le entregan una adición. Para despedirse. Para despedirse, Arturo Montero. Eso fue el 30. Sí, eso tiene todas las irregularidades del mundo, pero más irregular que este contratista esté pidiendo es que 50 millones. Está pidiendo plata porque la maquinaria estuvo ahí para los obreros estuvieron. No se compadece porque es que ahí hay un problema, Orlando, que ya no nos queda tiempo, pero es que eso era parte de un tramo que era la megavía, que era todo lo que es la ampliación de otra calzada que se iba a hacer por la 14, tumbando todas las ferreterías. Todo eso tiene una historia porque esa megavía se iba a hacer por una megavía, un absurdo, que se iba a hacer por los parques Santander, Parque La Esperanza, Parque... Eso fue la idea que nos vendieron. Imagínense que ahora... Para poderse endeudar el... Para hacer y manejar la plata y coger la plata. Como no pudieron, las acciones legales, entonces terminaron por contratar el mantenimiento de la 14. Por eso ese contratista tiene que terminar el tramo que falta... Oiga, y tumbaron... Hasta a la gaseosa Boyacá para que la comunidad que nos está viendo tengan tranquilidad de que ya ese contratista tiene que cumplir con el objeto del contrato y con la plata que tiene él en su bolsillo. Oiga, y tumbaron ahí el monumento a los tiestos, como lo llamábamos nosotros, que servía como medio regulador ahí. Claro, eso es un riesgo. Y ahora se presenta a una mano por una más. Total, total, eso quedó... Los planeadores, la gente que sabe urbanismo, eso lo ven... Y uno que no sabe. Y uno que no sabe, pues eso es que a ojo de buen cubero. Pero la gente que sabe el tema, es una barbaridad lo que se hizo ahí. Ahí tiene que... Bueno, mi estimado concejal, el doctor Pedro Pablo Sález, que también es amigo mío, le quiero dar de verdad las gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación. No nos queda más tiempo porque habíamos podido seguir charlando. Pero entonces, así espero que vuelva muy pronto. Claro, Orlando, quedó la propuesta del ferrocarril, que se le hizo al alcalde. Vamos a tener ferrocarril. Hacer un tren urbano para movilidad en Tunja, pero lo tocaremos próximamente en el otro programa que tengamos. Bueno, y a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado. ¡Gracias!